La Colombia que perdimos Quienes han tomado el poder en Colombia son socialistas y delincuentes, por lo tanto las esperanzas de mucho sobre lo que puedan hacer los organismos de control y otras instituciones para frenar a este gobierno, son en cierta medida esperanzas basadas en el deseo. Columna de Vanessa Vallejo para Americano Media A Colombia la perdimos, no para siempre porque mientras haya vida hay esperanza y si algo nos ha demostrado la historia de este país es que su gente es valiente y siempre ha estado a la altura de luchas que se le han presentado. No olvidemos que hasta antes de Gustavo Petro, Colombia era el único país de Latinoamérica que nunca había tenido un presidente que se reconociera a sí mismo como izquierdista. Tampoco olvidemos que las guerrillas comunistas estuvieron a punto de tomarse el país y que los colombianos las combatieron en todos los frentes posibles. Por eso digo que a Colombia la hemos perdido, pero no para siempre. Cuando digo que la hemos perdido me refiero a algo que muchos aún lo han asimilado y es que haber elegido a un presidente como Petro traerá consecuencias. Hay quienes aún creen que será simplemente un mal gobierno, pero lo que viene para Colombia son tristezas muy grandes y un caos muy difícil de superar. El poco tiempo que lleva como presidente debería ser suficiente para que los colombianos ya tuvieran claro que lo que se está en el poder es una camarilla de delincuentes sin escrúpulos. Petro no solo tiene un largo historial de delincuentes, sino que ahora estamos esperando investigaciones como la referente a la entrada de dinero sucio a su campaña. En tan solo meses muchos de sus ministros y gente que lo rodea están vueltas en grandes escándalos. Su propio hijo está siendo investigado por lavado de activos. El asunto entonces es que quienes han tomado el poder en Colombia son socialistas y delincuentes. Por lo tanto las esperanzas de muchos sobre los que puedan hacer los organismos de control y otras instituciones para plenar a este gobierno son en cierta medida esperanzas basadas en el deseo, pero no mucho en la realidad. Los delincuentes no respetan la ley. A los delincuentes poco les interesa lo que digan de ellos. Los delincuentes no tienen empatía ni remordimientos. Soldado avisado no muere en guerra, dice el dicho. Décadas de socialismo en Latinoamérica deberían habernos enseñado que siempre se puede estar peor y que nunca se está lo suficientemente protegido contra los delincuentes socialistas. Por eso el primer paso para recuperar a Colombia es que la gente entienda la gravedad de lo que está ocurriendo y se prepare para la desgracia que viene. Las múltiples reformas que está sacando adelante Petro van a causar estragos en la salud, en la seguridad, en el empleo y en general en las condiciones de vida de los colombianos. De modo que cada persona debería tener un plan para buscar un segundo ingreso en caso de que se quede sin empleo, para ahorrar fuera del país, para buscar alternativas a todo lo que puede ocurrir. Dice la Biblia que los gobernantes son permitidos por Dios. Unas veces son buenos y otras veces son malos para castigar al pueblo. Por eso, como cada vez que las cosas no están saliendo bien, es necesario hacer una reflexión. ¿Qué hicimos mal para que este gobierno llegara al poder? Esa pregunta da para muchísimas reflexiones que no son el asunto en esta columna. Pero quiero señalar que la evaluación sobre el asunto no es principalmente de estrategia política, sino de valores. Son los valores los que determinan la inclinación política de alguien y no al revés. Una vez preparados y estando en continua reflexión, hay que seguir adelante. Siempre hay que seguir adelante. Cada persona tiene que seguir haciendo su trabajo con ánimo, especialmente los que están en política y en cargos públicos tratando de frenar los avances socialistas desde ese nivel. Sin embargo, el poder de la sociedad, de las familias, de las iglesias, de los individuos comprometidos cada día con el bien, es lo más importante. Cada maestro que, en vez de enseñar a sus alumnos a odiar a los ricos, aliente un trabajo duro y honrado, está haciendo un cambio enorme en la sociedad. Cada padre de familia que esté atento a su hijo, que lo eduque con amor y con valores, está construyendo el futuro. Cada persona que se toma el trabajo de repartir información con sus círculos cercanos sobre asuntos de interés político, está trabajando por la libertad. Cada individuo debe hacer lo que esté a su alcance, sabiendo que no hay contribución pequeña y que lo que llamamos sociedad es al final la suma de esas acciones individuales. El liderazgo político es fundamental. Sin eso, no hay cómo hacer frente al avance de los totalitarios. Pero un buen líder político también es fruto de una buena sociedad. Y un líder sin una sociedad fuerte y buena no puede hacer nada. Una sociedad sin valores, corrompida por odios y doctrinas totalitarias, solo va a desembocar en tragedia. Por eso, tanto la reflexión como el plan de acción no debe ir solamente enfocado a los liderazgos políticos, sino a lo que somos como sociedad, a lo que aportamos como individuos. Hay que aceptar que perdimos una Colombia, un país al que se le olvidó que nos costó sangre y lágrimas librarnos del socialismo que estuvo a punto de tomarse el país con las guerrillas. Por eso hay que trabajar en esa nueva Colombia, una que respete la vida, la propiedad y la libertad. Esa nueva Colombia que retome sus valores y su buen comportamiento.